Amiloidosis Cardiaca. Causas, síntomas, diagnóstico y tratamiento. Programa especial con Luz Nereida Vélez desde el Centro Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe. Presentado por Pfizer. Se considera una enfermedad rara, pero con frecuencia permanece sin diagnosticar. La amiloidosis cardíaca generalmente se presenta en pacientes de 60 años o más, principalmente en varones. Es una patología con síntomas inespecíficos, lo que dificulta su diagnóstico. La resonancia magnética cardíaca desempeña un papel clave en el estudio de quienes se sospecha tienen amiloidosis. ¿Por qué la medicina nuclear juega un rol tan importante para el diagnóstico de la amiloidosis? A continuación conversamos con el Dr. Bartolo Santiago Delgado, director médico de Medicina Nuclear del Centro Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe. Amiloidosis Cardiaca. Causas, síntomas, diagnóstico y tratamiento. Programa especial con Luz Nereida Vélez. Y continuamos aquí desde el Centro Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe. Y ahora voy a estar dialogando con el Dr. Bartolo Santiago Delgado, quien es el director médico de Medicina Nuclear de este centro. Buenos días y gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias por la invitación. Lo primero que voy a preguntar, ¿qué rol o papel importante juega la medicina nuclear en las enfermedades cardiovasculares, pero sobre todo la amiloidosis cardíaca? Pues muy buena pregunta. En general, para los que no conocen medicina nuclear, es más bien evaluar función, funcionalidad, no tanto ver la estructura, sino ver la función cardíaca. En el caso particular de amiloidosis, se busca una función de algo que sucede por producción de calcio, de unas proteínas que se acumulan anormales dentro del músculo cardíaco. Y es una medida no invasiva de hacer el diagnóstico, en vez de estarle haciendo un diagnóstico mediante insertarle una aguja para mirar el tejido en particular. Es una manera no invasiva, se considera un estudio ancillar. Es un estudio que se usa en adición a los aspectos clínicos y otros laboratorios y otras pruebas que se le pueden hacer. Y a través de esa prueba, miramos esa acumulación. O sea, ¿podemos darnos cuenta de esa acumulación de esta proteína? Exactamente. Esto comenzó como algo incidental. El estudio se vio haciendo estudios de hueso, donde se ve el metabolismo del hueso. Se veía que a veces se veía incidentalmente el corazón. Y una de las teorías que había era que había acumulación de calcio entre los que amiloidosis era una condición que se conocía que acumulaba calcio en diferentes partes del tejido. Y retrospectivamente se pudo probar que sí, en efecto, eso era la causa de lo que se estaba viendo. Y entonces ahora se usa de una manera no invasiva de ver cuánta acumulación de calcio hay en el corazón. En conjunto con esta prueba, ¿qué otros estudios diversos se tienen o el paciente debe hacerse cuando hay molestia o hay afección cardíaca? Fuera de lo que es amiloidosis como tal, pues nunca la parte clínica se debe menospreciar. La parte de un buen historial clínico y un buen examen físico. Y usualmente se va escalando desde lo menos invasivo hasta hacer cosas más invasivas, como hacer un electrocardiograma, hacer un ecocardiograma para ver tanto estructura y función del corazón. Por eso se llaman pruebas de estratificación, donde uno va escalonando dependiendo del riesgo del paciente hasta quizás llevar a algo tan invasivo como puede ser una angiografía o un cateterismo. Exacto, o sea que ya son procedimientos y algunos que son ya mínimamente invasivos. Exacto. O sea que se pueden hacer. El protocolo que tienen ustedes aquí, en este Centro Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe, para poder hacer ese diagnóstico de amiloidosis cardíaca, ¿cuál es? En general se comienza con la parte clínica, como en parte de pacientes que tienen fallo cardíaco. A veces tienen lo que se llama como unas banderas rojas en su diagnóstico clínico, que puede ser como cosas que tienen afecciones del sistema nervioso, también periférico, como hasta carpal tunnel, estenosis lumbar y diferentes cosas clínicas. Usualmente de ahí en adelante se le hacen electrocardiogramas y la gran mayoría de los pacientes cuando vienen a la parte mía, que es la parte de medicina nuclear, pues ya tienen ecocardiograma hecho, donde se les ha mirado la función, tanto de cuán bien el corazón puede expulsar la sangre, que es lo que conocemos como el ejection fraction, cuán bien el corazón se puede acoplar, acomodar la sangre, que es la parte de la función diastólica. La mayoría de las veces cuando vienen a mí ya tienen eso y laboratorios también, porque hay dos tipos de amiloidosis en general y hay una que se conoce como la amiloidosis de cadenas livianas y esa se puede diagnosticar mediante unas pruebas de electroforesis de sangre y de orina. Y así, si se descarta que tienen eso en laboratorios, usualmente, pues pueden venir a medicina nuclear. Así que de ahí, con dos imágenes que tengan, que incluyan el estudio de medicina nuclear y ese laboratorio, se puede hacer el diagnóstico sin tener que hacerle una prueba invasiva como una biopsia. O sea que con esas dos pruebas podemos tener un cuadro mucho más certero en términos del diagnóstico de esta condición. Usted mencionó algo del ecocardiograma y era mi próxima pregunta. O sea, ¿qué buscamos a través de eso? Quizá la gente piensa que por el nombre eco, ¿qué van a hacer? Escuchar mis latidos del corazón. Sí, aunque yo no los hago ni los interpreto, pero ecocardiografía es una manera no invasiva en que se ve la estructura y la función del corazón y es a través de ultrasonido y a través de unas ondas de sonido donde pueden crear unas imágenes de evaluar la estructura y la función. En el caso de amiloidosis hay varios hallazgos que ellos pueden ver entre los que es ver la función cardíaca, tanto ver esa función de la función sistólica, que es cuán bien se expulsa, cuán bien el corazón se acomoda en la parte diastólica y algunos tipos de problemas valvulares como la estenosis aórtica también puede verse relacionada a amiloidosis cardíaca y usualmente miran las paredes y pueden darse cuenta si hay unos hallazgos característicos de cuando hay infiltración dentro del corazón que envuelve unas paredes en específico y otras no y ese patrón en específico les hace sospechar y crea entonces también lo que llaman unas banderas rojas dentro del ecocardiograma para decidir pues este paciente necesita una segunda evaluación y usualmente pues se trata de ir de lo menos invasivo a lo más invasivo, que la accesibilidad de la parte del estudio de medicina nuclear pues se puede hacer usualmente el mismo día o al siguiente día y ya con eso pues podrían obtener el diagnóstico. ¿Qué se busca cuando utilizamos la gamagrafía ósea para este diagnóstico de amiloidosis cardíaca? La gamagrafía ósea que en algunos sitios es sintigrafía ósea y para Estados Unidos y aquí entre la mayoría de los médicos es lo que llaman el bone scan. Ese es un estudio que lo que busca es el metabolismo de fosfato y del metabolismo de la creación de hueso y de acumulación de calcio en el cuerpo y se le da un análogo que es un difosfonato. Hay varios que están aprobados en Estados Unidos, son dos los que están aprobados por el FDA que es el HDP y el MDP. Antiguamente en los años 80 se usaba uno que era pirofosfato. Ese material se fue sustituyendo con el tiempo pero todavía tiene unas propiedades que ahora mismo es el preferido que usamos para evaluar la parte de acumulación de calcio en el estudio cardíaco porque se acumula mejor en tejido blando y está un poquito más tiempo disponible para evaluar esas cosas de tejido blando como lo que es el corazón. En una tomografía, hacemos tomografía del corazón y si las hacemos, ¿qué buscamos? En el caso de cuando se hace ese estudio y se hace tomografía, que es entonces hacerle las imágenes, usualmente como esto es un material que se acumula comúnmente en el hueso, si nosotros viéramos en el área cardíaca una acumulación que decimos que es anormal, que no debería estar ahí, la comparamos con el hueso, comparamos con el hueso y entonces se le dan unos grados de intensidad. Si no hay nada de actividad en el área del corazón, decimos que es cero y si es mayor que lo que tiene la actividad de hueso, le damos un grado o tres. En términos de preparación para un paciente, ¿se requieren estos estudios alguna preparación antes y después? Pues no requiere una preparación especial, pero este estudio envuelve radiación, tiene una pequeña cantidad de material radioactivo que se excreta primordialmente por vía renal urinaria, el paciente lo orina, así que para promover que tenga la radiación al menor cantidad de tiempo dentro de su cuerpo, siempre le decimos que venga bien hidratado y se continúe hidratando durante las próximas 24 horas después de haberse completado un estudio, pero no necesariamente, por ejemplo, un paciente que no orine, por ejemplo, estos pacientes que tengan insuficiencia renal, que estén en diálisis, no es una contraindicación para hacerle el estudio. Lo único que sabemos es que van a ponerse un poco más radiación que las personas que puedan hidratarse y llevar a cabo, entonces, excretar el material. Pero la gente, ¿verdad? Uno va conociendo esto de la radiación, porque yo sé que a muchas personas le preocupa, pero sabemos que a través del tiempo cada vez es mínima la cantidad que se recibe en el cuerpo, por lo que el paciente no debe preocuparse mucho, o sea que a mí me parece que no debe ser una preocupación genuina cuando vamos a tener estudios que definitivamente nos van a dar claridad a lo que en realidad estamos padeciendo o tenemos. Muchísimas gracias, doctor, por haberme acompañado. Nosotros continuamos aquí, así que mire, usted no se retire de su radio para que pueda continuar aprendiendo muchísimo de cómo, de todos estos estudios, de lo que se hace aquí y de la importancia de cuidar nuestro corazoncito. Me voy a la pausa. Amiloidosis cardíaca. Causas, síntomas, diagnóstico y tratamiento. Programa especial con Luz Nereida Vélez desde el Centro Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe. Presentado por Pfizer. La amiloidosis cardíaca es una enfermedad compleja y muchas veces su diagnóstico se retrasa mucho tiempo. El reconocimiento clínico y el diagnóstico de la amiloidosis cardíaca en una etapa temprana de la enfermedad es fundamental para aplicar el tratamiento oportuno que permita mejorar la supervivencia y o evitar la pérdida potencialmente irreversible de la función física y la calidad de vida. El diagnóstico de amiloidosis cardíaca incluye dos fases críticas, fase de sospecha y fase de diagnóstico definitivo, en la que la identificación del tipo de amiloide es fundamental para guiar el tratamiento específico. Amiloidosis cardíaca. Causas, síntomas, diagnóstico y tratamiento. Programa especial con Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.